Bienvenidos señores, recordar es vivir, Nancy, Antonio y Jacqueline, un servidor, van a jugar a la botellita, a quien le descarga, esa persona le da un beso, a quien le quede frente, yo sé que usted en su niñez jugó este juego, vamos a esperar que Antonio entre, está lloviendo ahora señores. Vamos a jugar a la botellita, a la botellita, ya Nancy sabe cómo es, eso, ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Papi, pero es un juego, es un juego, es un juego, para cuidarnos de aquellos tiempos! ¡Vamos, papá, vamos! ¡Oh, Dios mío, pero qué beso que eso no es, eh! ¡Wow! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Sí, ahora Antonio! ¡Ay, Jacqueline! No, eres tú que tienes que dar, porque eres tú que la estás dando, tienes que dar un beso a Jacqueline. Así es. ¡Eso! Por esos besos sí suenan, Popi. ¿A vos, a vos, a vos? Ahora, ahora Jacqueline que tienes que darle. ¡Ah, Jacqueline! Jacqueline. ¡Ay, Dios! ¡Eh, la Popi! ¡Papi, elige! No, no vengas tú a hacer trampa, eres tú que tienes que dar un besito. Elige tú uno de nosotros dos. Sí. ¿Para qué? Pues ve, pues elige, elige. Me lo va a dar ella, me lo va a dar ella. No. Me lo va a dar ella. Loto. Loto. ¡Mira papi! ¡Ay, qué bellazo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! Pero bueno, usted está haciendo trampa, usted está haciendo trampa. ¡Mira fresca! ¡Loro! ¿A qué le puedo acabar a la botella? Oye. Anansi. Anansi, Anansi, eres tú. Anansi. Anansi, eres tú. Anansi. Anansi. Anansi, bien. Para que yo lo dé a ella, que yo lo dé. No, no, Antonio. Se lo doy a Antonio. Mira cómo ella se pone. Y ella va a la idea. Se lo doy a Antonio. Mira cómo ella se pone. No. No, 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 no. Quiero tocarlo. Ven, Antonio, te lo voy a dar a ti. ¿Eh? Se lo doy a Antonio. ¿Eh? Ven, Jackie. Ya, allá. Venga, Pompi. No. Ay. Eso. Dile. Toma, Tilín, Pompi, dile. Tilín. Oye. Espera, soy yo, mire, soy yo, mire, tramposo. ¿Qué pasa? Papi, tú mire, soy yo que lo tengo que dar ahí ahora. Vamos a ver. ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, Dios mío! ¿Que tú eres qué, papi? ¡Eh! 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 ¡Ay, mamá! ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau! En la orillita de Jocico. ¡No! ¡Ay, yo lo vi el besito! Mira, te dejo besos mojados. ¡Ay, papi! no no se va a arroba y todo a Roberto y Ves este es fresco no este es aprovecha tu te aprovechas un beso trujado si dale ayy Jacqueline ay popi con abrazo y todo yo te digo a ti que va al matrimonio no es ella que lo da es ella que le toca a quien le toca a popi no a Jacqueline recordar es vivir ay mire tramposa no la dio bien no la dio bien no la dio bien ya lo que ella es Antonio Antonio no no ay que tu quieras ay que no no ay en la boca ay en la boca ay popi ay popi ay 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 hipote ay 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 ¿Verdad, Bopi? No, yo no. Bopi, una pregunta. ¿Por qué ella viene donde mí siempre? A ver, estando Antonio ahí. ¿Eh? ¿Y por qué no llega a vender Antonio tan así? Oye, oye, oye. No, no, no. Está haciendo trampa de papá joven. ¡Antonio! ¿A quién? A ella. ¡Ay, en la voz! ¡Ay, Bopi! ¿Dónde fue el beso? ¿Tú lo viste? ¿Dónde fue? Ella se fue enamorada de Antonio. ¿Se te enamorada? Yo estoy aquí y te iba a haber matrimonio. Ah, lo debo haber matrimonio. ¿Tú vuelves madrina? Yo, 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 yo me traigo ahí. ¿Te equivocó? No, tú no soy madrina. No, yo. Ah, ¿y? No, no. No, no. ¡Ay, yo, yo, hambre! ¿Ella se vuelvan? Yo no llevo. No, no llevo. No, yo voy para el barrio. Digo, yo me voy de una vez. Ella sabe que dan cafet ahora. No, mucho. Pero no puedo. ¿Y por qué? No, no, mucho. Seguimos con Recordar es Vivir. Cuando yo haga la casa, mía, tú vas a ir mañana. Y a mí también. ¿Y qué desemparo que tú tienes? Porque de hoy... Es que está, mía. Es que está. Es que me puede dar mis besos, mía. Sí. No. Ajá. Están locos. Entonces, ¿están aprovechando a ti? Están aprovechando a ti. Ah, sí, tú me estás aprovechando. ¿Ole está poniendo de ahí? Tú, tú, tú. No, me hacía la suca. No, me hacía la cámara. Tú le hacía la cámara. Me ponía la cámara. ¿Entiendes? Saludos por Aitagracia Santos. Aitagracia Santos. Aitagracia Santos. Y a Teresa Santos también. Y a Teresa. En Oaxaca. Saludos para mamá en la visita, Teresa. A Cati. Sí, a Escudidú. A Yolanda. A Yolanda. Saludos. A Lucy Genao. Saludos a la piña. Saludos a la piña y a Yoli a la placa. ¿A quién? A Yoli a la placa. No saluden a esa vieja. No, no. Saludos. Saludos a la americana. A la americana. No. Después me acaba la piña. ¿Por qué piña ni piña? ¿Por qué piña ni piña? ¿Cómo que no? Pero oye, la piña no va a ver video. ¡Ah, no! Un saludo. No, no. ¿La piña no? No. No, la piña no acaba. La americana no. Ella no quiere saludar a la americana porque la piña ve lo viste. Es que la americana y la piña no se llevan bien. No, no. Dile a la silla que está rompiendo. ¿Puede que rompió la americana? Pregunta a quién porque rompió la silla. La americana. Dile a la americana no venga aquí a romper silla. No, yo no. Dile, dile. Vamos, seguimos con la botellita. Vamos, seguimos con la botellita. ¿Qué es lo que ya hay? ¿Qué es lo que ya hay? Ridícula. Ah, ridícula. Sí, vamos, Antonio. Vamos, dale, dale. Nancy, ¿por qué que van a cambiar a Antonio? Que lo van a acabar por el uniforme. A Roberto. ¿A quién? A Roberto. Pami, ¿qué me ha salido? A ti. ¿A quién, Rodolfo? Por Opi. ¡Ay! ¡Popi! Porque no eres tú, era yo que tenía que elegir una persona. Ahora, mira, pedió Nancy un besito por tú, por tú estás desprezca. Ya lo pediste. El beso yo le voy a dar a Nancy y viniste tú. No se puede así, no. Él no se entra a aparecer. No, no. No, no. Tú no la vas por el supuesto, yo voy a la calle, pero ni a ti. No, pero soy yo, porque es ella. No, pero soy yo, porque es ella. ¿Qué? 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 Qué poco vale. Qué poco vale. Oye, la frase es tuya, Antonio. Yo voy a la calle, pero ni a ti. Mi negra, porque yo no tengo la culpa, mi amor. Ella me cela a mí, es por Annie, porque ella y Annie son canchanchanes. Ella sí, ella es la más viola a Annie. Ella le trae mandado a Annie, sí. No, 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 no. Es mentira. Pues ella me lo dice. ¿A quién le creó? Es mentira, a mí. A mí, yo no estoy en esa casa, gente. ¿A quién le creó? Esto es ella, está en mi banda. Vamos. Yo no estoy en esa casa. Vamos, si salgo yo le voy a dar besos a Nancy. Vamos, dale. ¿Qué es lo que está bien? 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 No, 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 no. Bácelo a ella. No. Ay. No, no, no. Dale. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡No! 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 Saludos para Mercedes Rodríguez. ¡Míralo ahí, míralo ahí! ¡Ay! ¡No, no! ¡No! ¡No! Saludos para los socios, en Moca. Yo mucho cara. No, no, no. ¡Diga! ¡No son la roba! ¡No! ¡No son la roba! ¡No! ¡No! ¡No son la roba! ¡Oye! ¡No! ¡Qué no! ¡No era a veces! ¡No la llevas tú! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Va a tener papá! ¡Me la llevas a ella! ¡¿Qué es eso?! ¡No! A mí no, porque no fui... No, que a mí no, a mí no. ¡Ella no quiere! ¡Tú ven! ¡No fue a mí! ¡Oye, tú es Paloma y Pariguaia! ¡Tú es Paloma! ¡Tú es Paloma! ¡Pero que no era a mí, que le decía, oye, no era a mí, que tú tenés que darme. ¡Dios mío! ¡Pues no tenerla! ¡inكمo! ¡Unasea te quiere el Horanga! ¡Ay, para allá! ¡Pushy! ¡Pushy! ¡Va a shouldn't! ¿Tú es darle a alguien más? ¡Hora callas! Si le gusta, comente Denle like a los videos Y vamos a volver otra vez con la botellita Denle like a la botellita A no, no, no ¿Por qué tú dijiste que te decía no, no, no? No, 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 no ¿Qué le fue? No, 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 mamor Oye, papi, que no, no Cállate, estoy muy triste Dale Oye, Nancy No me permite que Ya que ni le doy eso, Nancy ¿Cómo, Nancy? Mira, si la botellita cae para allá Claro Tú vas de una venta para Y tú estás sentada Ay, papi, que estás sentada como una momia Y si vuelve, cállase la botellita Y si cae así la botellita Tú me lo das mil veces Si cae, ¿cómo la botellita? Si cae así Ella tiene que darte a ti Si cae para dónde, para mí A ti A mí No me va a permitir, vamos a sacarla Pero vea que es lo de ella, que es la de ella, la botella Dale, papi, la botellita No, 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 déjala a ella Si puedo, dale la botellita Vamos a sacarla Ay No, no, no está bien No, no está bien No, no está bien Ven, ya que le tiene que darle A un momento Anda tú Anda tú, párate Párate Quítala No, 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 no Casi tu mano de la boca, papi Ya Casi me lo de la boca Casi me lo de la boca Díaz, espérate Deja que ni ve ese video Se está aprovechando la pajarita Ya tú lo tienes Ya tú lo tienes Ya tú ganaste No Recordar es vivir Jugando a la botellita No, no, no No, Jaqueline Tú sabes que tú no puedes ver eso No, Jaqueline Ya no te aproveches Cuando Nancy se vaya ahorita Nos quedamos Pero Nancy está aprovechando a ti también Pues ya puede Si la botellita que hay así Nancy le va para ver eso O a mí O a tú no Tú no vas Te vamos a sacar de la botellita Ven ahí la botellita Ven Botellita, prepárate ¿Cómo botellita? ¿Qué le ha hecho? Ay, Jaqueline, otra vez ¿A qué? Ay, Jaqueline, Jaqueline No, eres tú No, no, no Vamos a crear Vamos a seguir Yaqueline No, no, no No, no No, no No, Nancy Mira, niño No, ella no es esa Ella no es esa No, no No, Jaqueline No No Vamos, vamos a matar Yaqueline No Vamos a matar No Vamos a matar Yaqueline Yaqueline Oye que dice Nancy Me van a matar No Vamos a matar Ya ha ganado No No va a jugar más señores Bueno señores Espero Esperando que le haya gustado este video Si le gustó Comente Suscríbase Denle like Y vamos a volver otra vez Con la botellita Con la comandante Nancy La famosa Aria No 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 bien señores gracias a ustedes por estar ahí siempre activo se le quiere mucho esto va para leo y susana ya en nueva york no le diga eso no es lo que yo soy mi negra a mí no me acaban aquí si te acaban oye que tú me celas por el año que tú no me lleves interés a mí yo no yo no quiso subir ese video yo te dije que tú eres la número uno y la gente tú eres la número uno Roberto no te vas a dejar no quieres esto ya que ni no la quieren que la popular como la pintura tú te vas a poner contenta porque no viene ese video así yo estaba llorando oye que tú te pones de contenta cuando ya llegó no es verdad que tú traes que Roberto se va a dejar ya no va a ir y ni nada tiene lo de eso y yo Roberto que no que no me va a dejar que no piense eso que no piense eso pero te están mancabando ya preguntando porque yo no vine a que van a ir trabajando te están mandando a duras y yo Roberto que me va a ir y él me decía que no yo no lo caño si tú eres nada no me lo juro no piense de eso porque nunca me va a dejar menos para ti pero te estaban acabando el video pero siempre la gente preguntando por mí tú no me decías que la gente está preguntando algunos pero algunos están hablando mayas porque tú no te metías para acá y te enamoraron Roberto y te estaban acabando a mí nadie me acaban porque yo estoy hablando de mi madre no, no bueno, lo que no va a hacer y te va a dejar echa y te enamoraron Roberto pero Roberto no te va a dejar y te cuidas porque tú eres el número uno y el marincano y el marincano y el marincano a mí no me acaban de estar porque yo estoy ni una loca una loca una loca